Señor alcalde y concejales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Sars, miembros de las juntas directivas de las Cecilianas y de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sars, señor director de la Banda de Educandos, don José Ramón Carballo Bambín, responsables del enserde de clarinetes entre cañas, don José Ramón Cascales Sánchez y don Cristian Ripor Juan, señor director de la Copacabana, Sars Big Bang, don Cristian Ripor Juan, señores músicos y alumnos de la Escuela de Música de la Sociedad Unión Musical y Artística de Sars, socios, simpatizantes y amigos todos. Bienvenidos un año más a la idea tradicional concierto extraordinario de grupos musicales de la sociedad, de la festividad de Santa Cecilia 2018 que ofrecemos todos los años en estas fechas. En esta ocasión se ofrece un concierto que podríamos definir como triunfo de la solidaridad, ya que este año colaboramos especialmente con la Asociación Española contra el Cáncer, Asociación de Sars, con el fin de aportar nuestro granito de arena para que con nuestros donativos intentemos erradicar una enfermedad que está aportando a los hombres y mujeres de nuestro planeta y que quizá también esté en nuestras familias manifestándose. Es un empeño que a todos nos compromete para poder conseguir fondos que se destinen a la investigación con el fin de vencer a esta enfermedad. Nuestra sociedad musical siempre está al lado de esas personas que pertenecen a distintas asociaciones y que sacrifican su tiempo en beneficio de todos. Por ello, nuestro más sincero agradecimiento. Queremos agradecer a estos tres grupos musicales y a sus cantantes Elena Banán y Ascensión Padilla su ayuda totalmente desinteresada en la colaboración para participar en este concierto. Disfruten del mismo y deseamos que pasen unos buenos minutos con nuestra compañía. La primera banda en actuar es la banda de Educandos. En el año 1996 y por iniciativa del director Don Roberto Trinera Ramón nace la banda juvenil de nuestra sociedad, compuesta por todos los músicos de nuestra banda que no superan los 25 años. Se trata de una iniciativa que intentaba apoyar y motivar a los jóvenes músicos mediante una participación más intensa en la interpretación de las diversas obras y pasos de obras. El repertorio que Roberto Trinera empleó para dicha banda fue muy variado, pero destacan sobre todo obras de canciones desconocidas, de películas, porque tales tales como El Libro de la Cerva, El Rey León o La Guerra de las Galaxias. Como novedad, en el año 2007, el tradicional concierto de la banda juvenil contó con la colaboración de Fernando Argenda, dando lugar al conocido Conciertado. Fue un concierto de música clásica, diseñado para los niños y basado en la larga experiencia que su creador tenía en la realización de dicho programa de televisión y en los muchos conciertos didácticos que realizaba cada año. En septiembre de 2011, y que la marcha del director Don Roberto Trinera Ramón la Escuela de la Sociedad sufre una gran reforma para adaptarse a la normativa vigente, con el fin de ampliar alumnado y de tener una cantera de músicos todavía mayor. Con esta reforma, la banda juvenil se convierte en una banda de educandos en la que tocan alumnos que están entre los cursos de tercer y cuarto de nuestra Escuela de Música, independientemente de su edad. La presentación oficial de esta agrupación tuvo lugar en un concierto realizado el 26 de noviembre de 2011, en el Teatro Municipal Cervantes de Sars, bajo la dirección de su nuevo director, Don José Zafría. Tras la marcha de José Zafría, en junio de 2017, se produce un relevo en la dirección artística de la agrupación, siendo su nuevo director, José Ramón Carballo Bambín, quien debutó oficialmente en el concierto del día 19 de noviembre de 2017, en el Teatro Municipal Cervantes de Sars. Las obras que nos va a interpretar la banda de educandos son El Spoulet de Miguel Torrens Escribá, Pérez Barceló de Bernabé Santís, Núas de Otoño de Miguel Óscar Musso, Disney Favorites de Bob Lowden y John William Hillogy de John Moss. Disfruten de la actuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La creación de la Big Bang de la Sociedad Unión Musical y Artística de SAD viene relacionada con las estrategias de innovación en la banda y que se viene sucediendo desde la entrada de Pedro Clara Navarrete como director de la misma. De esta forma se hacía necesaria la creación de pequeños grupos artísticos por varios motivos. En primer lugar para el dereite de los propios músicos, quienes pudieran interpretar nuevos estilos musicales sin estar arropados por una gran formación bandística. En segundo lugar, la necesidad de escuchar nuevos estilos musicales era un reclamo del público sageno que asistía a los conciertos de la banda. Y por último, la pretensión de la sociedad por atraer a un nuevo público al que le gustase este tipo de música y espectáculo. Una Big Bang es una agrupación musical que se dedica principalmente a la interpretación de temas relacionados con el jazz, donde destaca el swing, la improvisación o la incorporación de nuevos sonidos. Este tipo de formaciones pueden incorporar sonidos diferentes, como es el piano, la voz humana, bajo eléctrico, diferentes sordinas en el viento metal, efectos guturales, etc. La Big Bang se puede situar dentro de las veladas que se organizaban en los clubes de jazz de Estados Unidos. Pero en Sass se puede encontrar una tradición donde desde la existencia de las dos bandas predecesoras de la actual, tanto la primitiva como la moderna, ya efectuaban bailes en sus respectivos salones. Además, se puede encontrar una tradición de grupos de este tipo a mediados del siglo XX, donde destacan la Orquesta Ideal y la Copacabana, integradas en su mayoría por músicos de nuestra sociedad. La actual formación de la Big Bang Copacabana efectuó su primer concierto en el primer concierto de presentación de grupos artísticos, celebrado el día 11 de noviembre del año 2012, en el Teatro Municipal Cervantes de Sass, siendo esta dirigida por José Ramón Carvallo Bambi. Esta nueva agrupación quiso rendir un pequeño homenaje a toda esa tradición musical predecesora, mostrando unos atriles decorados con el nombre Copacabana Sass y Band, nombre con el que se pretende que se reconozca esta formación. Tras la marcha de José Ramón Carvallo en junio de 2017, se produce un relevo en la dirección artística de la agrupación, siendo su nuevo director, Christian Ripoll Juan, quien debutó oficialmente en el concierto del día 19 de noviembre de 2017, en el Teatro Municipal Cervantes de Sass. En esta ocasión, la Copacabana Sass Big Bang actuará acompañada de Ascensión Padilla, soprano alicantina que durante años ha sido alumna de la soprano uruguaya Jovita Góvila. Ha recibido clases magistrales de María Ella Devia, Francesca Roy y Patricia Morandini, entre otros. En la actualidad perfecciona técnica vocal con Carlos Binsac, y Brigitte Madeleine. Ha interpretado los roles principales de las óperas Lucía de la Memor y la Bohème. Ha realizado recitales con piano y conciertos con banda y orquesta en la provincia de Alicante, Murcia, Girona, Italia, Alemania y Uruguay. Además, también actuarán acompañados por la sajeña Elena Galán. Disfruten de la actuación. ¡Gracias! 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 Simplemente quería explicaros un poco de qué va a ir el programa. Como acabáis de escuchar, acabáis de disfrutar de una maravillosa interpretación que ha hecho nuestra compañera Elena del Hello de Adele. Y ahora mismo vamos a interpretar una versión instrumental del RISPE de Aretha Franchi. Nuestra idea es que todo este concierto en nuestra parte esté basado en la importancia de las mujeres en la música y sobre todo en la música moderna y en la música del jazz Gente como Aretha Franklin fue fundamental, la perdimos este año y queremos basar toda nuestra interpretación y toda nuestra parte en las mujeres que son fundamentales dentro de este mundo y disfrutaremos de dos grandísimas cantantes Muchas gracias 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 Vale 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 Buenas tardes A todos Gracias por Venir A ver este concierto A colaborar Con la asociación Contra el cáncer Esperaremos Nosotros Y la sociedad Muy musical Que hayáis disfrutado De este concierto Y bueno Solo me queda Presentaros Un poco A la bimbar Aunque ya A la bimbar Aunque ya nos vais conociendo Pero bueno Aunque sea De una forma rápida Me gustaría Empezar a presentarlo Por la parte de los braves Que están haciendo Nuestro ritmo base En este último tema Empezamos con la batería Donde tenemos a Juanca En la tuba a Luis En el que trabaja a Pepe Y en el piano a Ada Bueno En nuestra sección De metales Tenemos Empezando Por su derecha A David Pablo Carlos Sergio Carlos Muy bien Alberto Y en el video En nuestra fila intermedia Tenemos a Gavino Tenemos a Tony Tenemos a Issa Tenemos a Paula Y tenemos a Mitchell Y para terminar ¿Qué sería Nuestra bimbar Sin salsopones Por supuesto Y sin nuestros queridos Pautas Y empezando Por su derecha De nuevo Tenemos a Benjamín Con el marítono Nuestros tenores Cabino Y también Y nuestros altos Juan Jorge Y Juan Y nuestras autas Mariola Y Javi Por supuesto Todos en el tiempo Los estudiados Y todos Si en nuestras cantantes El Ina Yance Les salvan por favor Gracias 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 Y bueno Yo Como ya he dicho Soy Cristian Rizol Soy el encargado De dirigir este Fantástico Grupo De músicos Y personas Y esperamos Que hayan disfrutado Y les dejamos con la interpretación De Fiver De parte de De la Copacabana Salvo Pan Y Elena Muchas gracias Fiver 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 Sunlight, 이거는 ¡Gracias! 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 ...del ilustrísimo Ayuntamiento Asas, compañeros de corporación, amigos todos. Habrán disfrutado de este gran concierto que a la chita y callando, sin dar mucha propaganda, la Sociedad Unión Musical ha querido y ha tenido el gusto de colaborar con la Asociación Contra el Cáncer. Sabemos que es una enfermedad que a todos nos toca, o nos puede tocar. Tenemos que colaborar todo para ver si los científicos dan con esa célula con la que combatir para intentar mejorar o erradicar, si puede ser, esta enfermedad. Ha sido un placer estar aquí con esta asociación y sale cualquier asociación del pueblo que nos tiene a su disposición. La música es del pueblo y es para el pueblo. Nosotros hemos querido esta tarde ofrecerle lo que sabemos hacer. Tanto la banda de educandos, donde una cuarentena de alumnos, la mayoría, la mayoría, tocaban por primera vez en una banda, ha resultado bastante interesante. Y mis felicitaciones al director, José Ramón Carvalho. Después ha venido el grupo del Ensemble, en donde Cristian y José Damián, pues organizan un poco estas 12 o 13 personas, que todos los martes, a partir de las 10 de la noche, pues tienen el gusto de ensayar para poder ofrecerle luego estas notas musicales en este concierto. Y por último, la Copacabana Sac Big Bang, que nos dejaron nuestros antecesores y que nosotros hemos querido, pues continuar con esta labor. Y creo que es otro tipo de música que a veces también nos gusta oírla. Pero esta noche queremos tener un detalle especial con un componente de la Copacabana Sac Big Bang, que dice que ya ha llegado al tope, a su meta. Y entonces, pues nos ha pedido que iba a ser el último concierto. Nosotros hemos querido que se despidiera ante ustedes y en la festividad de Santa Cecilia, Patrona de la Musea. Él viene de una familia muy casta de músicos, su padre, y él ha continuado igual que continúa uno de sus hijos, nuestro subdirector, y ya lo he dicho el nombre, que es Pepe. Entonces, Pepe nuestro con trabajo, pues queremos tener un detalle. Toda la sociedad, todos los componentes músicos de esta gran banda y de la Big Bang, pues tener un detalle con él y agradecerle por los años que ha estado con todos nosotros. Y en nombre de todos y de ustedes también, pues les queremos dejar este pequeño cuadro como recuerdo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Más sincera agradecimiento a la Copacabana, a su director Cristian Ripoll Juan, a Elena y a Ascensión. Ahora la Asociación Española contra el Cáncer quiere tener un pequeño detalle con ellos. Gracias. 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 Por último, y en nombre de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, queremos dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento por su desinteresada colaboración, a la Sociedad Musical y Artística de SAS, por su generosidad al ofrecernos este excelente concierto y a todos los asistentes a este acto, si los que no sería posible su celebración. Muchísimas gracias. Bueno, yo no voy a decir nada buenas noches porque yo creo que Lorena, hemos tenido esta noche una representación preciosa. Vamos a ver, solamente a las gracias, gracias, que no nos cansamos de decir nunca gracias. Hemos hablado con Juan, nos ha gustado mucho la idea y ha dicho que, hemos dicho, si este concierto lo tienes todos los años, pues oye, a lo mejor os acordéis de nosotras. Y creo que me ha dicho que sí. Entonces, como le hemos cogido, ya vemos mucha gente que sabemos que ha dicho que sí, pues esperemos que el año que viene, si Dios quiere, este concierto nos lo sigan dando la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias y buenas tardes.